Consternación y tristeza han invadido la comunidad católica de Santiago de Chuco tras el hallazgo de la urna vacía donde se exponía el Santísimo Sacramento en la parroquia local. Durante la madrugada, cuando el templo estaba cerrado, un ladrón ingresó y se llevó la custodia dorada que contenía la hostia consagrada, así como el dinero de la alcancía de ofrendas. Pedimos a los que han cometido este acto sacrílego, devolver la Sagrada Eucaristía y la custodia robadas y que se arrepientan ante Dios por lo que han cometido, que le pidan perdón a Dios, pero que lo devuelvan. Y los fieles que conozcan, están en la fe, de alguna manera, obligados a denunciarlo, porque esto no es posible, estimados hermanos, esto no es posible. Tras la denuncia en la comisaría local, los fieles católicos realizaron una vigilia en los exteriores de la parroquia, pidiendo perdón a Dios en sus oraciones. El párroco Carlos Campos pidió apoyo policial para encontrar al responsable. Sería muy bueno y nos ayudarían de gran manera, de que los controles policiales, ya sea para Trujillo, para Guamachuco o para donde vayan, que nos ayuden a poder hacer la revisión, porque es una custodia grande, más o menos de un metro o tanto, casi un metro de altura. El arzobispado metropolitano de Trujillo emitió un comunicado en el que calificó el sacrificio como un pecado grave, insando al arrepentimiento y a la devolución de la custodia con el Santísimo Sacramento. Mientras tanto, la policía analiza los videos de las cámaras de seguridad de la parroquia y de las calles aledañas, para identificar al responsable del robo en esta provincia de la Sierra de la Libertad. Gracias por ver el video.